¿Y quién nos recuerda la fabulosa serie de La Mujer Biónica? Una serie interpretada por Lindsay Wagner. En el siguiente video hablaremos un poco de esta serie y qué pasó con su protagonista. Lindsay Wagner es La Mujer Biónica. Una de las series más icónicas y recordadas de 1976 fue sin lugar a dudas La Mujer Biónica. Decenas de niñas en esa época corrían en cámara lenta convencida de ser La Gran Mujer Biónica. La serie nació como un spin-off de la popular serie El Hombre Nuclear o El Hombre de los 6 millones de dólares. El personaje era Jamie Somers, tenista profesional de 27 años que luego de un accidente en paracaídas del que quedó discapacitada fue convertida en un organismo cibernético por Oscar Goldman y el Dr. Rudy Wells, quien le implantó un oído mejorado ultrasensible, un brazo artificial de enorme fuerza y ambas piernas biónicas que le permitían correr a altas velocidades. Al final de la temporada se presentó en el episodio La Mujer Biónica, la historia de Jamie Somers, antigua novia de Steve con quien planeó casarse. Hasta que un severo accidente en paracaídas dejó a Jamie al borde de la muerte. Pero el cuerpo de Jamie rechazó las partes biónicas. Se produjo el reemplazo biónico, pero víctima de rechazo biológico. Jamie falleció, o eso es lo que a Steve y al público le hicieron creer. El capítulo tuvo el mayor rating de la temporada, y el público respondió en masa ante tal injusticia, con cientos de cartas que abogaban por la continuidad de Jamie. Los telespectadores querían que se salvase el lince y en el papel, no aceptarían a otra mujer en su reemplazo. Así, gracias a la magia de la televisión, Jamie fue revivida a comienzos de la tercera temporada. En el primer episodio de la tercera temporada, se reveló que Jamie no había muerto, sino mantenida en animación suspendida, mediante un proceso criogénico desarrollado por el Dr. Michael Marchetti, el cual era el asistente de Ruby Wells. Ya puedo enfrentarme con más facilidad a los hechos sobre... sobre cómo que... Recuperada y a consecuencia de este proceso, Jamie no recordaba su pasado, ni su relación con Steve. La serie fue creada por el leonista Kenneth Johnson en 1975, para un episodio doble del Hombre Nuclear. El personaje fue interpretado por la actriz Lindsay Wagner, quien en el estreno tenía 26 años. Consiguió un notable éxito y un Emmy por este trabajo. El primer episodio fue transmitido en los Estados Unidos en enero de 1976. Continuó con tres temporadas, con 58 episodios, a los que deben sumarse algunos con coproducción con el Hombre Nuclear. Las dos primeras temporadas fueron emitidas por la cadena ABC con mucho éxito, la tercera por la NBC. Fue tanto el éxito que tuvo la serie, que su título fue usado como referencia cultural en la serie de televisión Futurama, en la segunda temporada, con el episodio La Mujer Criónica. La serie contó con tres temporadas y 58 episodios. La bella actriz Lindsay Wagner, nació en Los Ángeles el 22 de junio de 1949. Actriz y modelo, tuvo la oportunidad de participar en varias series. Se convirtió en una estrella internacional de la televisión, gracias a la serie La Mujer Biónica. Hizo apariciones en series y películas como Cuando a Lindsay le dijeron que lo que parecía una actuación de dos capítulos, se convertiría en una serie, no lo podía creer. Por otra parte, esta no era la primera vez que la vida la sorprendía. Trabajaba como niñera, y ser actriz no era un proyecto, pero comenzó a cuidar a los hijos de Jane Bess, estrella de los duques de Husserl, quien la convenció para que tomara clases de actuación, se presentara a pruebas y empezara su camino. Cuando fue elegida para el papel de La Mujer Biónica, tenía 26 años de edad, no era desconocida para los productores, gracias a la serie La Mujer Biónica, logró un éxito internacional. Harry, ni siquiera lo sospeché, lo vi armado y... ¿Estás bien? Un día camino al rodaje, sufrió un accidente con su auto, se golpeó el labio y quedó con una cicatriz, la cual ocultó con el maquillaje. La serie logró alcanzar el éxito, y tuvo un gran índice de audiencia. También se vendieron juguetes inspirados en la serie, como muñecas. Al terminar su protagonismo, siguió trabajando en papeles que nunca lograron el mismo éxito. El 25 de mayo de 1979, compró unos pasajes para abordar un vuelo a Los Ángeles. Al último momento decidió no abordar el vuelo, porque tuvo un mal presagio. La actriz no se equivocó, el avión se estrelló después del despegue, y murieron 271 personas. La actriz tuvo un romance con German Krauss, un actor argentino. El romance con Krauss no prosperó, pero la actriz siempre creyó en el amor. En 1971 se casó con Alan Richard Ryder, y se separó tres años después, cuando empezó la serie. En 1978 volvió a dar el sí, esta vez con el actor y guionista Michael Brandon. Se divorciaron en 1979, cuando terminó la serie. Dos años después, se casó con el especialista de cine Henry Kingy, con quien tuvo dos hijos, y se divorció en 1984. En 1994 volvió a casarse con el productor Lauren Murphoff, y se divorció tres años después. En total protagonizó cerca de 60 películas y miniseries. Desde 1984, tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Fuera de la pantalla, durante más de 25 años, presidió el Consejo Interinstitucional sobre Abuso y Negligencia Infantil. También estuvo involucrada en causas en defensa de los derechos humanos, contra la violencia doméstica, el maltrato animal, y la protección del medio ambiente. Escribió dos libros, uno de cocina vegana, y otro sobre las bondades de la acupresión, una técnica para tener la piel terza. En el 2022, la bella actriz tiene 73 años de edad. Lindsay Wagner es La Mujer Biónica. La Mujer Biónica, una serie que no podremos olvidar, y cada episodio nos transporta a nuestra inolvidable niñez. Suscríbete, únete a los retronautas.